Bueno, vamos a ver ahora las imágenes de la distinción que se le hizo al presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata fue protagonista de un acto popular con la presencia del presidente uruguayo, José Pepe Mujica. Para mí es un homenaje para los trabajadores, con los cuales me siento parte y comprometido. Y me siento feliz porque estoy con los argentinos, porque nos une una afinidad muy especial. No es que seamos pueblos hermanos, es que nacimos en la misma presencia, en el mismo parto histórico.